Música Antes de ver las situaciones que han confrontado, todavía para nosotros está la duda de si los patrones están bien orientados sobre los servicios que hay para ellos y oportunidades de mejorar su situación después del proceso del huracán. Pero aquí estamos nosotros y precisamente para eso preparamos este foro empresarial para poder elevar esas herramientas que tal vez aún no tienen y que pues estamos nosotros para servirles. En esa línea, ¿el foro surge porque se lo pidieron? ¿Surge por alguna inquietud? ¿Cómo surge este foro? No, este foro, o sea, es parte de nuestro compromiso con los patrones de poderle llevar orientación, de poderle dar una ayuda más allá de la situación que tal vez nosotros trabajamos, ¿verdad? Con lo que son los empleados, ayudarlos en ese proceso, pero también le queremos orientar y unir un grupo de voluntades que quieran ser parte de este crecimiento con los patrones por las situaciones que confrontan independientemente porque la ayuda existe. Son unos fondos federales que están para eso, para ayudar al patrón o para ayudar a la clientela que tiene una necesidad y pues ahí estamos. Se origina por parte de, en reuniones de la junta local y finalmente se ofrece ya este foro empresarial. Cuéntame un poquito más de esas ayudas, sobre qué temas en específico se les va a estar orientando y quiénes van a estar ahí. Pues nuestro borrador principal será el señor Manuel Cidre, como se vuelve a observar aquí. Él tiene una vasta experiencia de lo que es, ¿verdad?, poder tener una empresa valiosa y en crecimiento y es parte de lo que se le quiere dar a ellos, cuáles son esas herramientas para poder mantener una empresa viva hoy día y para esos cambios que tal vez debemos realizar si no se están haciendo. En el caso de nosotros en particular, pues tenemos la ayuda con los empleados, de poderles hacer un reembolso por la cantidad de empleados que requiera la compañía, la empresa. Nosotros reembolsamos desde un 50 hasta un 75% del sueldo, del salario que se le puede ofrecer a esos candidatos, que es una herramienta súper valiosa porque realmente para un negocio que esté comenzando existente es una herramienta valiosa y que está disponible para ellos.